Como el canto, Padre, por la que su trono está Y el desierto, y el cielo, y el volado Como el canto, Padre, por la que su trono está Como el canto, Padre, por la que su trono está Como el canto, Padre, por la que su trono está Como el canto, Padre, por la que su trono está Como el canto, Padre, por la que su trono está ¡Suscríbete al canal! 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 Él ha llenado esta casa Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros Y amamos Señor por siempre Y para siempre Señor Será nuestra alabanza en nuestra boca Señor Porque tú eres nuestro pastor Porque tú eres nuestro Dios Que nos cuida Que nos lleva Que nos alimenta En tus palabras Señor Y que nunca Señor nos ha dejado huérfano Gracias porque eres nuestro doctor Gracias porque eres nuestro abogado Señor Gracias por tantas cosas Y hoy estamos agradecidos de ti Hay un pueblo Señor Hay un remanente que pide Agradecido de ti Señor Y damos gracias Padre Porque tú Señor Nos has cuidado, nos has protegido Dios Porque tu misericordia Y tu amor Está para cada uno de nosotros Y tú y la gloria Y tú y la honra En esta hora Aleluya Adoramos Vamos a seguir adorando a Dios Adoramos como A futbol Y usted Vamos a seguir adorando a Dios